Hola, mi nombre es Pep Urbano. En esta ocasión os presento un tutorial de técnicas y turcos para trabajar en nuestros velenes. Primera parte, porque espero sucesivamente poner algunos más. Hay un líquido que yo utilizo bastante para teñir las telas, las maderas, el mimbre y es muy fácil de hacer y muy económico. Está al alcance de todo el mundo. Mira, para eso necesitaríamos un bote que tenga la boca ancha para poder trabajar bien con denso. Lana de acero oxidable, es decir, que se oxide, no nos vale el acero inoxidable. Este es el que emplean para pulir la solería, los pulidores y vinagre. Solamente esos son los productos que necesitamos y es fácil de hacer con estos productos. Ponemos vinagre en el bote y le ponemos lana. Bueno, por aquí por mi tierra le dicen estropada lo mismo. La misión del vinagre, podéis utilizar vinagre de comida cualquiera. Aquí este es un vinagre de vino, pero podéis utilizar vinagre de manzana, el que tengáis por vuestra zona, ¿no? Más barato, ¿no? Entonces metemos la tela ahí. Vamos a esperar siete u ocho días que el vinagre oxide la lana. Mirad, si no tuvierais lana de ésta, pues poner tornillos que se oxidan, trocitos de hierro. Es decir, que lo importante es que el vinagre oxide a lo que le pongamos, ¿no? El resultado que sostiene de la mezcla del vinagre con la lana de acero es buenísimo. Para mí fue un descubrimiento cuando lo vino. Según el tiempo que tengamos en la lana de acero dentro del vinagre conseguiremos una tonalidad diferente. Cuando ya hayamos conseguido un color, porque le hayamos metido una varita y hemos visto que es el color que nos gusta, tenemos que sacarle la lana lana de acero y del vinagre. Mira, yo lo utilizo, uno de los productos que utilizo es para el mimbre, ¿eh? Para el junco este que se hace en la sexta. Vamos a meterlo este. No lo voy a meter entero, porque veáis la diferencia. Vamos por aquí. También lo utilizo para envejecer cuerdas. Me gusta poner ya como si fuera una cuerda usada. Para la madera. Vamos a meterla en este. Mirad qué color tiene, pero la diferencia la vemos ahora cuando esté seco. Tiene que ser para productos que sean porosos, que se puedan meter dentro del producto, porque si utilizamos productos que no sean porosos, no va a entrar, porque esto lo que hace es teñir. Estamos tiñendo. Lo que queramos lo estamos tiñendo y le va a dar un color viejo. Mira, fijarse, lo he utilizado para el mimbre, para la madera, para las cuerdas y para la tela. Mira, esta es una tela, esta era la tela, ¿ves? Este color, y le he conseguido este color. Ahora esta la vamos a meter en este. Vamos a ver la diferencia. Vamos a esperar que se seque y vamos a ver la diferencia. Fíjense, hemos envejecido una madera. Una cesta de mimbre, que estábamos una quite. Mirad la diferencia entre uno y otro. La cuerda y la tela. No debemos dejar este producto mucho tiempo con la lana adentro, con los cartones para huevos, también lo utilizo para hacer algunas cositas. Entonces mirad, aquí tenemos un trozo, lo vamos a meter en la mitad, dejamos un poquito que se empape y esperamos que se seque. También podemos tintar el barro. Nunca he intentado tintar un trozo de spore, pero lo voy a meter. Vamos a esperar un poco que se seque. Este producto tiene bastante bastante tiempo, entonces abajo tiene un poco de sedimentación. He metido la vasillita de barro hasta adentro y ahora voy a esperar que se seque para que veamos el resultado. Todo lo que hemos tintado lo tenemos seco y entonces vamos a ver la diferencia. Mirad, este es el junco. Bueno, yo no sé si se llama junco o médula, no es como lo llaman, pero mirad la diferencia que tiene. Este viejo totalmente y este es el color original. La cuerda la he cogido de este ovillo. Aquí también se aprecia, en el cartón este de los huevos también se aprecia bastante. Mirad el color que le da, el color disáceo, mirad este. Las telas. Esta es la tela que he metido en el que llevaba menos tiempo y esta en el líquido que llevaba más tiempo. Mirad la diferencia de color, pero también este es su color original. Las maderas. La madera depende del tipo de madera que sea, ¿eh? Mira, este... bueno, este me parece que es bambú, pero mirad qué color tiene, ¿eh? Y este igual. Y esta punta también, este está metido en el que tiene más tiempo, que está un poquito más oscuro, ¿eh? En la mezcla que tiene más tiempo. Y ya la diferencia grande y lo que más me gusta de todo es el barro. Este es el barro original. Y este lo he metido en el tinte, que la lana ha estado más tiempo con el vinagre, ¿eh? Que se ha dado un color, y mirad, increíble. Viejo, viejo. Este si le ponemos un poquito, un poquito, no mucho, de polvo o tarco, conseguimos un producto viejo, 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 viejo. También, vale, esto yo nunca lo he utilizado, con un trozo de pore, de porefán o de psicopor, yo que sé, como tiene tantos nombres, siempre me lío. Pero mirad qué color tiene. Esto, yo ya os digo que es la primera vez que lo utilizo. Pero resulta también envejecido, ¿eh? Vamos a utilizar bolitas de pasta, de las que se utiliza para hacer sopa. Si no la encontramos, podemos emplear semillas de mostaza o de cilantro. Vamos a elaborar tres tipos de uvas. Uno amarillo, que es la uva moscatel, otra la burdeos y otra verde. Vamos a tintar, de color burdeo, algunas bolitas. Ponemos... Con un trocito de pore, las vamos moviendo. Si las bolitas están muy pegadas al papel, significa que tienen mucha pintura. Entonces, le ponemos un poquito más, las movemos, y vamos dándole hasta que veamos que están todas pintadas de color granate. Vamos a poner un poquito de pintura más. Y ahora lo que hacemos, cuando ya las tengamos pintadas, las vamos separando por todo el papel, procurando que vayan sueltas. Esperamos unos minutos y lo que hacemos después es darle otra vez hasta que queden totalmente despegadas del papel. Que ya están separadas y ahora lo que vamos a hacer es ponerlas en un recipiente. Vamos a pintar unas pocas de bolitas de color verde. Ponemos un verde clarito y le ponemos las semolas, las bolitas. Y empezamos a moverlas. Hacemos lo mismo que hemos hecho con las bolitas de color burdeo. Las vamos moviendo, las separamos. Las vamos separando en los lados del papel. Esperamos un poquito que se seque y después las separamos del todo. Vamos a preparar unas bolitas de un color verde amarillento. Ponemos un poquito de amarillo. Y un poquito de verde. Lo mezclamos un poco. Ponemos un poquito de amarillo más. Ponemos las bolitas. Hacemos la misma operación que hemos hecho con las anteriores. Y ya cuando están mezcladas le echamos una buena cantidad de bolitas con el objeto de que se mezclen y haya varios colores. Le hemos echado unas pocas más de bolitas para que se mezclen, pero estas últimas no se llenen de pintura. Y tenemos las verdes y las que ya se están madurando. Ya hemos pintado las bolitas amarillas de estos colores. Mira, esta verde oscura nos puede servir como para uvas si queremos. Y sobre todo para aceitunas. Estas son para uvas rojas, uvas burdeos. Y esta para un ramo de uvas que se está madurando. Un arroz a uvas verdes que se están madurando con unas poquitas de amarillo. El producto que vamos a preparar es un pescadito pequeñito de mi tierra. Es el bosquerón. A los malagueños nos llaman bosquerones porque nos gusta y además es una maravilla. De estos un poquito más grandes se hacen las anchoas. En el Cantábrico, en el norte de España, no me llaman bosquerones, me llaman anchoas. Yo no sé si de la misma familia o no, pero mira. Y este lo vamos a hacer con este arroz rojo. Es un arroz larguito. Tomamos un papelito. Le vamos a poner un poquito de pintura negra. Este arroz, como siempre, tomamos una cucharita para procurar que no se llene el envase. Los boquerones no son negros. Ponerle negro es el proceso que tenemos de prepararlo. Pero ya lo veréis cuando estén terminados. Dejadlo que se dequen bien seco. Tenemos ya secos los dos cacharritos. Esto con arroz rojo. Necesitamos pintura plata, que sea de buena calidad. Porque algunas de estas pinturas metálicas se pintan y al poco tiempo se le va la pintura. Entonces, cogemos la pincel seco y le vamos ayudando sin cubrir todo. Que quede algunas zonas negras. Un de los trucos que hago es que cuando muevo la pintura, al abrirla, utilizo el tapón para llenar la brocha. Este pescado, nosotros lo llamamos boquerón de plata porque tiene un color precioso. Y esto es lo que vamos a hacer ahora, como siempre, es esperar y esperamos que se seque. Ya está seco la pintura con los platas. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pintarle los ojillos a esto. Bueno, mira, pues ya no sé si se apreciará, pero ya lo tenemos pintado los ojitos. Y ahora pues vamos a esperar que también que se seque. Para ello utilizamos lentejas y de un grupo, de un puñado de lentejas, he seleccionado las más grandes. Y lo vamos a pintar con esta pintura de cobre metalizado. Este es un sistema propio mío de pintura. Lo llevo haciendo bastante tiempo y es rápido porque calcula ustedes que tuviera que pintar cada lentejita de ésta una por una, ¿no? Entonces pues la vamos llenando de pintura. Si no la cubrís completamente, también queda bien. ¿Por qué? Porque esta almeja no tiene un color uniforme. Bueno, con esta imagen del puesto de pescado, donde vemos que en el centro están los ojerones y la almeja fina, hemos terminado este tutorial. Espero que os sea útil. Si queréis, podéis suscribirse pinchando la pequeñita foto que hay en la parte baja derecha. Y si queréis recibir información de los próximos tutoriales, debajo del vídeo hay una campanita, la podéis pinchar. ¡Hasta el próximo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!